La preparación previa y el hecho de llegar a la meta final es el principal reto que tiene la mayoría de los corredores, sin embargo la competición no termina ahí, es fundamental el trabajo con una buena recuperación. La importancia de la recuperación tenemos que tener en cuenta la distancia que vamos a correr, si vamos a correr una carrera corta y tenemos una buena preparación, hay una recuperación inmediata, puede haber inmediato de 5 kilómetros, si vamos a carreras de 10, 15 hasta 21 kilómetros, si la recuperación es un poco más lenta y si hablamos de carreras ya desde 42 kilómetros, maratón y ultramaratones, estamos hablando a partir de 48 días hasta 60 días en un tiempo de recuperación. Empezamos con absorción de alimentos, todo lo que nosotros comemos posterior a nuestra carrera empieza a absorberse rápidamente, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, tenemos que cuidar un poco más nuestra alimentación y principalmente los minerales para la recuperación, ya que nuestro cuerpo en el tiempo que sudamos perdemos muchos minerales, los minerales nos ayudan a conservar los neurotransmisores que ayudan al sistema nervioso. Y el descanso posterior si tiene que haber sus 8 horas de sueño, completamente sin interrupción del sueño, si tenemos algún tipo de interrupción del sueño después de alguna carrera, estamos previendo de una fatiga crónica, quiere decir el síndrome del sobreentrenamiento. El agua que bebemos rápidamente, a veces hay bebidas isotónicas, a veces hay bebidas rehidratantes, entonces no lo tenemos que tomar como, bueno, tenemos, estoy de acuerdo que tenemos bastante sed, queremos tomar toda el agua que podamos, pero debemos ir empezando otra vez poco a poco, tragos a tragos, para poder rehidratarnos. Cuando nosotros terminamos un movimiento constante, donde nuestras pulsaciones están completamente elevadas, se recomienda seguir caminando, moviéndonos articularmente, como cuando empezamos a calentar. Puras articulaciones, mover arriba, abajo, 8 tiempos y empezar ya, una vez que nos sentimos más tranquilos de nuestras pulsaciones, empezar a relajar los músculos. Previo a la carrera son articulaciones, lubricar articulaciones cefalocaudal, que quiere decir de la cabeza a los pies, podemos, y aumento de la frecuencia cardíaca para posteriormente empezar a estirar. Los estiramientos previo a una carrera son no más de 8 segundos y cuando terminamos la carrera, que es nuevamente para identificar si tenemos algún tipo de lesión o algún tipo de hinchazón en las articulaciones en general. Y ahí los estiramientos vamos a prolongarlos a 30 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a relajar por grupos musculares. Si nosotros estiramos 30 segundos antes de empezar la carrera, los grupos musculares, empezamos a relajar el músculo y no le va a dar la suficiente energía al cuerpo o a los músculos, perdón, para empezar la carrera. Solamente cuando empezamos, bueno, cuando terminamos la carrera, ya empezamos a relajarlo 30 segundos porque ya no vamos a hacer ninguna actividad y el sistema nervioso empieza a relajarse. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Isaac Castruita y Alberto Rodríguez, Notimex.